Bueno, son varias reformas. En el terreno político el que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga afuero, esa es una muy buena reforma. La otra reforma importante es la de la revocación del mandato. Primero, que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los dos, tres años no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se puede hacer una consulta y se le pueda sustituir. Y para que sea una reforma válida, tiene un nombre que tenga valor legal. ¿Vinculatoria? Vinculatoria, que sea vinculatoria en vez de 40 por ciento de participación. Estoy proponiendo, se los adelanto, 30 de participación. Porque ahora por eso no se llevan a cabo consultas, porque para que tengan valor, para que sea vinculatoria 2020, para que tengan valor. ¿Ole necesitan participar el 40 por ciento? No, 30. Para que así se animen. Porque cuando apliqué y el INE llevó a cabo lo de la revocación del mandato, preguntando que si querían que yo continuara o que renunciara, la oposición, los conservadores llamaron a no participar para que no se llegara al 40. En cambio, si es al 30, como sí se puede llegar, se van a animar todos a participar, esa es una iniciativa, eso es muy importante. El fuero presidencial venía desde la Constitución de 1857 y se quitó en lo político. Ahora, en lo social, todos los programas, el que esté quien esté, tengan que entregar la pensión a los adultos mayores, es un derecho constitucional. Pero además, en la Constitución está escrito que cada año tiene que aumentar el presupuesto para la pensión y así todo lo demás. El que en la Constitución, que es parte de lo que vamos a presentar ahora, se establezca que no se puede permitir que el salario mínimo aumente menos que la inflación, como lo hicieron 30 años, ¿por qué no pones…? Eso lo vamos a evitar, porque esa es la justicia, prevenir, la no repetición. ¡Gracias! ¡Gracias!